Es polipoesía, es la muestra de una escena saliéndose del contexto de un rato tan distinto. ¿Por qué amaneciste conmigo? En la cuna maldita de nuestro valle, porque las caderas de ella, de la madre, de la madre que nunca me dio la luz, porque los hijos de las lágrimas de este mar infinito siempre me recordaron que el hacha ostenta un honor, que el hacha ostenta la tranquilidad damanselubre del campo, de la tierra húmeda, de la lluvia, de rocío en la mañana, sintiendo el olor de la manga, de las dañas y dedos en la veas. Porque siempre con tu abrazo buscabas aullarle como un perro, como un campo viejo que no suena a nada porque hay demasiado licor. Y en esas cantinitas me buscabas y me encontrabas perdido, me encontrabas oruzando lágrimas absurdas de mujeres que ni siquiera conocías. En todo el mundo, pues, es como muy cordial, bueno, la gente llega, se sienta, el poeta llega, recita, y se va. Más bien como un juego, y en el escenario, más o menos, a través del formato, también para con el cubo.